El Azuqueca regresa a la competición en este 2019, recibiendo el domingo a partir de las 12 del mediodía al Atlético Ibáñez. Los rojinegros tratarán de retomar la buena senda con la que abandonaron 2018 ante una escuadra que arriba a este encuentro tras un parón de un mes por las paperas que sufrieron varios de sus jugadores. Un hecho que Alfaro no sabe cómo puede influir sobre la contienda, como también desconoce en qué medida habrá afectado el parón navideño a la dinámica de su equipo. El técnico azudense podrá contar con su último fichaje, Javi Martín, ex de la Azuqueca, que regresa a la entidad rojinegra procedente del Getafe. Alfaro admitía que había mono de regresar a la competición. La verdad es que sin la competición uno sabe uno qué hacer, así que yo espero que a los chicos les pase lo mismo. Y bueno, ahora lo más interesante es que vuelvan con ganas, que se hayan cuidado, no te digo mucho, pero sí lo justo. Y cambiar el chip otra vez para la competición, que eso sí que es lo que a veces esos parones te dejan un poco fríos. Como les has visto en los primeros días de entrenamiento a los jugadores, ¿han notado mucho el parón o realmente se han cuidado, como dices, y esperas? No, la verdad es que confío en ellos y les he visto bien, les he visto con la misma motivación y ya te digo, lo que más cuesta es volver a engancharse a esos hábitos de entrenamientos y de partidos. Y bueno, ya luego el resultado que es realmente lo que marca las diferencias. Además, a nosotros el parón nos ha venido mal, nos viene bien por descansar, pero nos viene mal porque estamos enganchando resultados. Aparte del juego, ya llegaban los resultados. Sí, bueno, pero es que esto es muy largo. Ya sabes que solo hemos hecho una primera vuelta y pienso que vamos a ser cada vez más regulares. Entonces, la intención es buena, el juego, como bien dices, estamos haciendo buenos partidos, somos capaces de ganar a cualquier rival, pero también es cierto que cualquier rival te puede hacer daño. Llega el Atlético Ibañez, un Atlético Ibañez que viene de aplazar sus tres últimos compromisos por las paperas que afectarán a varios de sus jugadores. Entonces, ¿eso en qué medida puede afectar tanto al rival como al transcurso del partido? El hecho de venir de un periodo de parada y de descanso tan largo. Sí, yo pienso que incluso hace dudar incluso a ellos, que han tenido mucho parón y se han ido recuperando de ese virus que habían cogido. Y a nosotros nos pasa lo mismo, que Ibañez vendrá, el que es capaz de ganar también a cualquier rival, porque es un rival de calidad, o a lo mejor puede estar afectado. Si estamos pendientes de eso, mal. Así que pensaremos que vienen a tope, vienen a quitarnos los puntos y vamos a afrontar el partido al 100%. Los Reyes Magos nos han traído un regalo adelantado en forma de Javi Martín. ¿Nos hay valoración de la nueva incorporación del Club Deportivo Azuquica? Bueno, pues estamos contentos que Javi haya decidido venirse aquí, porque sabemos que tenía más cosas. Su parte lógica tiene que él ha vivido aquí su explosión en la categoría y tiene confianza en nosotros y está encantado con el club. Y ahora lo que pretendemos es que vuelva a ser el futbolista que era y nos dé muchas cosas, pero también es cierto que tiene mucha competitividad en el equipo, así que tendrá que currérselo. ¿Está para jugar el domingo o todavía no? Físicamente hablo. Sí, 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 está para jugar. De hecho ha venido para eso. ¿Y el resto del plantel? No sé si hay alguna baja, si está todo el mundo disponible. Sí, no tenemos baja. Está todo el mundo para jugar y además todo el mundo quiere jugar y eso a mí me viene genial. Me lo pone más difícil, pero estoy encantado. Javi Martín es un regalo adelantado de Reyes Magos. No sé si le pedimos algo más a los Reyes Magos en las próximas fechas. Bueno, pues si toca algo de la lotería del día 6, pues a lo mejor hay algo más. Pero bueno, ya sabes que somos un equipo que miramos mucho el poder firmar a un futbolista y no vamos sobrados como para traer a muchos futbolistas. Así que no sé qué pasará, aunque también no te lo voy a decir.